México es tercer lugar de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Aquí están las últimas dos participaciones. Es la peor posición que ha tenido México en HLV. Desde que se inventó, es la peor posición. Primero, segundo y tercero ahora. Incluso la que perdió con el Tata Martino, perdió la final, pero perdió jugando mejor que Estados Unidos. Jugando muy bien. Jugando muy bien. Es increíble, ¿no? Ahora sí parece que ha tocado fondo sobre fondo. Héctor Huerta, ¿cuál es la solución inmediata o qué es lo que tienen que hacer los directivos del fútbol mexicano ahora para tratar de enderezar el camino? Sobre todo con la selección, ¿no? Viene una etapa muy interesante a nivel de pantalón largo por las definiciones, ¿no? Hay un grupo que impuso a un candidato porque en ese momento sentía que tenía más poder que todos. En ese momento. Porque Coca sabía que iba a ser técnico de la selección nacional desde octubre. Cuando negociaron su salida del Atlas. Yo lo comenté desde octubre, me parece, ¿no? Y Coca sabía que saliendo del Atlas no había problema. No contaban con la ecuación que lo buscaría Tigres. Lo cual ayudó mucho para que en lugar de negociar un contrato de 800 mil dólares al año, pues negociase uno de dos y medio, ¿verdad? Claro. Entonces Tigres me cotiza más alto. Ah, pues la selección cuando me quiera me va a pagar lo que Tigres, ¿no? Buenísima la jugada de la Sardión. Buenísima. Ahora, ese grupo hoy ya no tiene el control ni el poder ni la decisión del gran elector que diga, ok, te voy a dar chanza que ahora tú manejes la selección. Ya no va a haber esa chanza. Porque ya llegó Juan Carlos Rodríguez que no se quiere dejar manipular por nadie y que dice, te lo dijo a ti, que él es autónomo y que él le rinde cuentas a todos los dueños. Cuando sabemos que no es así. No. Por eso. Y sabemos también quién lo puso. Y sí, para sostener ese discurso necesita dar un golpe de timón. Si México no es campeón de la Copa de Oro, bueno, aún siendo campeón, todavía queda la evaluación por el fracaso de la National League. Esto es un fracaso. Yo estoy confundido en una cosa, Héctor. Cuando se nombra Diego Coca, había un comité de dueños de equipos del fútbol mexicano. Salió Jesús Martínez y entró Tinajera. Yo te digo los votos. Era Hank, era Irara Gorri a favor, era Azcárraga que dijo, va, con ustedes dos votos. O sea, Azcárraga apoyó lo de Diego Coca. Bueno, por si no, no ganas. Correcto. Y el otro, a Mauri y el otro Tinajera. Y a Mauri Chucho Martínez, que se salió. Se salió, no, no, él no votó. Pero a Mauri y Tinajero votaron a favor. Aunque hayan votado en contra. Ya eran perdidos. Les avisaron nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de Ares de Parga se da todavía antes. Sí, claro, antes. Está nombrando a Jesús Martínez, que es parte de ese comité, cuando sabes que es el único opositor, de esos cinco que mencionaban. Y unas horas después te dicen, ya está Ares de Parga. Y Jesús Martínez, pues, no se enteró. No, le dijeron a él. Sí, o le avisan. Ares de Parga, en calidad no sabemos de qué. Yo sé cómo fue. Ahí Jesús Martínez se deslinda. Exacto. No soy parte de ese comité. Es cuando entra Tinajero, yo creo. Exacto. Y después, tú síguele con Almada, Herrera, Ambriz, no sé, ¿a quién más mencionaba? A Mohamed. Almada, Mohamed, Almada me parecía un gran técnico. Y el Pachuca decía, si lo presto o no lo presto, se sacan de la manga coca. Y también lo ponen en circunstancias adversas desde el arranque. Yo no sé si fue premeditado, maquiavélico. A ti te pongo, te dejo ensartado nada más para demostrar que yo soy el que mando ahorita entre los grupos que traemos acá. Y dejaron tirado el proyecto de Tigres también. Y él además abandona a los Tigres. Ahora, no hubiera sido más inteligente, por supuesto, entendiendo Jorge Petrasanta, que veníamos de un gran, o venía a la selección mexicana de un gran fracaso en el Mundial. No hubiera sido, no había todavía un dirigente escogido por la Asamblea de Propietarios. No hubiera sido mejor decir, tenemos un interino en la selección. En lo que evaluamos después del verano, a quién colocamos para el 2026. Pero el tema es que quieren imponer su poder. Entonces dicen, este es y este es. Y luego llegan los directivos, porque Ares de Parga propuso lo de Lilini y lo de Duilio Davino. Pero después llega el presidente de la federación, que después es comisionado, que después llega Ibarcís, llega a ser presidente de la federación. Entonces, todo, absolutamente todo se hace al revés. Y por eso el tema de Diego Coca, además del fracaso, lo que digo es que se permitió tanto con el técnico anterior, que esta nueva directiva de federación y de comisión de selecciones, poco va a aguantar. Exacto, sí. Muy poco. Y ese poco ya incluye lo que ha pasado hasta ahorita. Yo entiendo todo esto de los grupos de poder que acaban de exponer, pero ¿cómo resolvemos el déficit de calidad? Yo creo que hay un déficit de calidad en esta generación, que ya era patente en el Mundial anterior. En el Mundial anterior no hubo relevo generacional. Fue México uno de los equipos con un promedio de edad más alto. Hablaba, no sé quién fue, me parece Edson Álvarez, en la víspera del partido, tanto pedían el relevo generacional, pues ahí lo tienen. O sea, tres jugadores de 21, 22 años, relevo generacional de Estados Unidos, que implementaron desde el Mundial anterior, le ganaron a México con futbolistas entre 20 y 25 años, la gran mayoría con experiencia europea y con experiencia en un Mundial. Y perdieron un Mundial justo por este proyecto. O sea, no calificaron al Mundial de Rusia. Yo sí creo que hay un problema de calidad. El jueves, ¿cuántos jugadores que actuaron contra Arabia Saudita en el último partido del Mundial estaban en la cancha? Ocho. Ocho jugadores, ¿cuál cambio generacional? Por eso, yo sí creo que hay un tema de calidad. Los errores que cometieron el jueves, Estados Unidos se los cobró con tres goles. Hoy se cometen errores también defensivamente. Sí, pero es contra Panamá. Pero Panamá no tenía ese olfato goleador, para hacerte pagar por esos errores. Bueno, te toma Argentina y te hace hoy cinco. Yo sigo encontrando desatenciones y no es un triunfo con autoridad ni cerca de México. Ahora, ¿pedían a gritos, por ejemplo, que entrara Johan Vásquez? Un defensor central. Y con todo respeto, Johan Vásquez hoy tuvo una jornada de pesadilla. Pero los anteriores estaban peor, ¿eh? O sea, los anteriores del jueves estaban peor. No, no, no. Así el problema es ese. O sea, ¿dónde sacamos mejores que los están hoy? Pero Osiro tiene razón. Hay un tema de calidad. Claro, ¿dónde está? Pero eso no se resuelve de la noche a la mañana. Eso se resuelve con decisiones primero. Pero hay que buscar en las bases primero el tema. Pero es reflejo de algo, David. Sí. Es reflejo de algo. O sea, ¿se ha trabajado bien antes? No. No se ha trabajado. ¿Qué esto tenemos ahora? Pero ¿hace cuánto que hace cinco, seis años, siete años se viene advirtiendo? Señores, si los jugadores mexicanos no tienen una exposición en nuestra liga, ¿pues de dónde van a salir? ¿De dónde van a jugar? ¿Dónde van a mostrarse? Lo decía, me acuerdo, voy a unas palabras de Borgetti. ¿Quién va a ser nuestro centro delantero para el 2026? Bueno, por fortuna también ahí salió el Santi Jiménez, que salen jugadores de pronto, ¿eh? Por eso, pero entonces Santi no tiene calidad, Luis Chávez no tiene calidad, Johan, a pesar de lo de hoy, en general no hay calidad. No hay calidad en general. No tiene calidad. No, mira, es que es diferente. Es lo que yo digo, o sea, ya en conjunto es distinto, pero sí hay jugadores que tienen calidad. Sí, pero tú ganas en conjunto. Edson Álvarez no tiene calidad. México va a ganar en conjunto. ¿Por qué quiere pagar cuarenta y tantos millones de euros por él? México gana en conjunto, Jorge, no gana por un par de jugadores. Te entiendo, te entiendo, pero sí hay jugadores, sí hay de calidad. El conjunto es otra cosa. No tantos como debía haberlos. Eso es otra cosa también. Calidad en México, claro. O no tanto como otras generaciones. Hablas de los mejores futbolistas mexicanos y eso tiene un mérito, un valor. No estuvieron varios también, Roberto. Pero ¿qué futbolista mexicano tiene la calidad ahorita de Pulisic, un estadounidense? De Davis, el canadiense. Chuky Lozano podría ser. De ese nivel. Y estoy hablando de la CONCACAF. Hoy te faltaron. No voy a hablar de europeos y sudamericanos. pero tampoco hay una gran abundancia, tampoco hay una gran abundancia en comparación de otras generaciones. A mitad de campo hacia adelante tal vez no veamos tanto el problema. Atrás, es un desastre. Pero también... No tenemos defensas de calidad. Y se habla mucho de este relevo generacional. Lo que pasa es que tú no relevas por decreto, no dices ya. Se va preparando. Se van estos y vienen estos. No. Si no, ya hubieras quitado a Memo Ochoa. No, tienes que crear, producir futbolistas para que se genere esa competencia y decirle al que se sintiera titular, ya no lo eres. No porque yo quiera relevar, porque ya es mejor que tú este cuate. Imagínate que mañana dijeran eso ya, se va Ochoa porque vamos a relevar. Tú no puedes poner en el guardio Ochoa a un portero que no sea de su nivel. Entonces, ¿de qué se trata una selección? Parecía que Acevedo iba por ese camino. Entonces, ahorita no hay el material suficiente para que la misma competencia te permita ir generando ese relevo. Profe, ¿qué hacemos para mejorar la calidad del futbolista mexicano? Bueno, yo difiero un poquito. Yo creo que sí hay jugadores en esta selección nacional. En este momento no están. Ahorita, por ejemplo, llegaron unos, jugaron en el primer partido, estuvieron 10 en la concentración, se fueron, después regresaron otros, después metió a otro equipo, después ya no está, después vinieron los extranjeros y metieron otros. Es decir, ha sido un desorden llamar a 33 jugadores para la National League. Es decir, toda la preparación no la hubo, no hubo la planeación, no la hubo, y por eso ahorita es alarmante lo que estamos mencionando, de que no hay calidad. Yo creo que lo hay, no hay orden, no hay orden, no hay planeación, no hay un técnico ahora que tenga el apoyo y la fuerza para hacer lo que tiene que hacer. Hay jugadores que se quedaron, que ya los presentaron a la América, tenían que jugar hoy, en fin, falta ese orden. Sí, esa mezcolanza de traer a unos para dos amistosos, que algunos concentraron tres días antes. Eso es de coca. Tres, cuatro días antes del juego contra Estados Unidos estaban concentrándose algunos. No, no, no. Eso no puede ser. Bueno, yo sé ya de dos determinaciones que están en la mesa de Juan Carlos Dordíguez, que es un tipo hiperactivo, los que los conocen saben que es un tipo hiperactivo, ya tiene dos soluciones puestas en la mesa directamente para la selección mexicana de fútbol. ¡Gracias!